El vecino no sé qué prendió, a la gente no sé qué le dio, pero todo el mundo está loco, todo el mundo, todo el mundo está loco todo el mundo rayado del coco, y yo solo sé qué montaron Dancin' a D-Gipto, en D-Gipto, Archie Indie Gipto, en D-Gipto Dancin' a D-Gipto, en D-Gipto, Archie Indie Gipto, en D-Gipto